El Seguro de Cítricos Todos los daños que sufra la producción como consecuencia de daños climáticos están cubiertos Además, como novedad, si eres socio de Asaja Alicante, podrás beneficiarte de una importante subvención adicional Lo que supondrá un ahorro en el coste del seguro de tu cosecha Todas las citas que tengan que hacer los peritos para la valoración de los daños Siempre hay un técnico de Asaja que acompaña en la valoración No permitas que riesgos imprevisibles a los que diariamente están expuestos las explotaciones Arruinen tu cosecha o pongan en peligro tu actividad Siempre que un agricultor tiene un siniestro Siempre hay un técnico de la organización que le acompaña en la tasación de los daños En todas las visitas, tanto en la requisita previa como en la tasación definitiva Y nuestra función es defender la tasación e intentar que el agricultor reciba la mayor y la mejor indemnización posible El seguro agrario es el único instrumento que disminuye esta incertidumbre y posibilita la continuidad de tu explotación